de rica Shimon. Salom, Shimon Cohen, hola Mati, ¿sí? Como estamos, no se llama Mati Zoom, se llama Mati Zweig, pero bueno, estamos aquí para hablar de una organización que pocos conocen, pero hace mucho por Israel, pero además justo en un tema importante, ¿sí? La relación Israel y la diáspora. Bienvenido, Shimon, bienvenido, Mati. Bienvenido, bienvenido. Empezaré primero preguntándole a Shimon, ¿sí? ¿Cuál es la importancia para Israel de la diáspora? ¿Qué es lo más importante para Israel de la comunidad, de las comunidades judías? ¿Que vayan a Israel o que mantengan esa identidad judía en la diáspora? ¿Qué es lo más importante para Israel sobre la la Gola? ¿Qué es lo que van a todos a Israel o que van a la cúrteras y las cúrteras y las cúrteras y las cúteras también en la Gola? La Israel es muy importante que hay un contacto entre todos los que van a ir a la cúrteras y las cúrteras y las cúrteras y las cúrteras y las cúrteras. Primero que nada, a Israel le importa que haya una relación fuerte entre todas las personas de Israel y de la diáspora. Eso primero que nada. Y como segundo tema, le interesa que sí, que todo el que quiere venir a vivir a Israel pueda hacerlo y esté interesado en hacerlo, que llegue. ¿De quién es la relación? ¿De quién es el trabajo para tener esa relación con las comunidades judías de la diáspora? ¿Hay un ministerio de absorción? ¿Hay un ministerio de la diáspora? ¿Está la Sohnut? ¿Está Ofec? ¿De quién es responsabilidad? Este es el tiempo? ¿Quién es el tiempo más importante para el tiempo con el tempo? Porque hay un ministerio de hable en el campo y hay un ministerio de la diáspora, y hay un ministerio de la diáspora, y hay un ministerio de la diáspora, ¿qué es el tiempo? ¿Quién es el tiempo? ¿Quién es muy importante? Pero es simplemente, el tiempo con los coheses en el mundo y para los coheses, es el ministerio de la diáspora. O sea, cada uno tiene su parte. Por un lado tienes el cuerpo que está encargado de recibir y absorber a los SOLIM, que es el Ministerio de Absorción. Tenés el Ministerio de Diáspora que tiene contactos a todo tipo con la diáspora a nivel también gubernamental, pero también filosófico, digamos. Y también después tienes los cuerpos que están encargados de poner los presupuestos y de llevar adelante la actividad en la diáspora, que son tanto la SOJNUD como OFEC, como todo lo que tú preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre OFEC y la SOJNUD? Porque muchos se preguntarán, ¿qué sucede? ¿Cuál es la diferencia entre OFEC y la SOJNUD? ¿Por qué hay también SOJNUD y también OFEC? ¿Cuál es la diferencia entre OFEC? ¿Cuál es la diferencia entre OFEC y la SOJNUD? ¿Cuál es la diferencia entre OFEC y la SOJNUD? ¿Cuál es 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 la SOJNUD? Hoy cambió, Israel apoyó a las comunidades, no solo con SHLIKIN, ya los apoyó en un momento dado con dinero y con otras cosas. ¿Cuál crees tú que tenga que ser la misión de OFEC hacia las comunidades, en especial las comunidades judías en Latinoamérica? ¿Cuál es la relación entre las comunidades judías y las comunidades judías? ¿Cuál es lo que tiene que irse a la resistencia de las comunidades judías? ¿Cuál es la estrategia de los riesgos esenciales? ¿Cuál es la violencia de la AMIGA? Tenemos que hacer una separación, porque la AMIGA es interesa llegar a cualquier lugar en el que se encuentre una persona que tiene la ley para inmigrir a Israel. Entonces, le da herramientas y le da todas las posibilidades para que, a través de los cuartos, los cuerpos que hablamos, como la Sohnut, etc., pueda llevarlo a cabo. Entonces hay que hacer esa distinción. Y nosotros ayudamos en lo que podemos. Los Shilijim están hechos para hacer todo tipo de misiones para poder cubrir todas las necesidades también de las comunidades. Pero OFEC se centra en este aspecto. Hoy en día OFEC, ¿cómo ve a las comunidades judías en la diáspora, principalmente a las latinoamericanas? ¿Fuertes? ¿Las necesitan? ¿Qué necesitan? ¿Cómo OFEC se ve hoy a las comunidades en América Latina? ¿Que necesitan algo o que nosotros, como Israels, necesitan algo? ¿Cómo OFEC se ve a las comunidades en América Latina? ¿Qué hagas por las comunidades en América Latina? ¿Qué hagas por las comunidades en América Latina? ¿ empres��의 недendorge, claro, lo vemos en toda esta parte de la historia. Sí, sí, sí. איך אופק רואה את הקהילות היום? השאלה היא לא נכונה לגבי אופק. אני יכול לענות ברמה אישית. הקהילות הן קהילות חשובות, ואנחנו באופן אישי אשמח שהקהילות יהיו חזקות ויהיו רציות, ואנחנו משתדלים דרך אופק לתת פעולות של לימוד עברית לקהילות, ונקודות מסוימות, אבל התפקיד של אופק הוא לא אל מול הקהילות. התפקיד הוא אל מול הלקוח קצה שרוצה לעלות למדינת ישראל. זה התפקיד של אופק ישראלי. קקה תפקידי. תפקידי. גבי. תפקידי. שקהילות אונן. שקהלות parking. לא כל כ Mü luggage. Whoa. שקה. דק ביטי. אל תפקידי. 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 países y cada vez se abre más pero desde el punto de vista de nuestro, si quieres llamarlo en lenguaje de marketing el cliente al final es la persona que de alguna manera está interesada a llegar a Israel y estamos tratando de ayudarla Timón hoy hay mucha más alía de Argentina ha habido constantemente, México ha empezado un proceso nuevo debido a muchas circunstancias ya sea económicas, sociales políticas, culturales o un poco también de sentimiento de ir a Israel, desde México ¿qué está sucediendo? ¿qué está haciendo OFEC con México? ¿o qué puede hacer? ¿o lo está haciendo a través de la SOCNUT? ¿o lo sabe que, por ejemplo, en Argentina hay más alta alía ahora, pero también en México se cree que hay mucha atorrería con respecto a la SOCNUT? ¿o lo está haciendo a la SOCNUT? ¿qué es lo que está haciendo a la SOCNUT? ¿qué es lo que está haciendo a la SOCNUT? ¿qué es lo que está haciendo a la SOCNUT? ¿qué es lo que está haciendo a la SOCNUT? ¿qué es lo que está haciendo a la SOCNUT? lo que dice Shimon es que lo sienten y entonces van a tratar de ayudar a todos los que quieran llegar a Israel desde el punto de vista de identidad con Israel cree que no ha cambiado o que es muy alto ¿qué es lo que está haciendo a la SOCNUT? a la SOCNUT? es lo que está dicho un punto a tomar en cuenta nosotros no actuamos en forma ¿escuchas? nosotros no actuamos en forma misionaria nosotros no queremos ir con la fuerza de decirles tienen que ir para Israel, pero queremos dar todas las herramientas para que todas las personas que de una manera o la otra sienten su identidad con Israel con el israelismo, con el futuro de Israel hasta dos generaciones para adelante es importante para poder llegar a toda esa gente que quiere sentir eso y llegar a nosotros Jimón hoy en día el que quiere ser alía de México, Argentina, etc o hasta de Estados Unidos normalmente lo hace a través de la SOGNUD es el camino indicado acercarte a la SOGNUD, la SOGNUD se arregla todo y viaja hasta Israel y la SOGNUD se encarga hay otras organizaciones que vienen de Estados Unidos que también están queriendo llevarlas Lef, Yajad Yadle Nefesh 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 hay otras organizaciones y además la gente ortodoxa pero ahorita habló que viaja Ofec trabaja con la SOGNUD trabajan aparte el que quiere irse de alía a quien se tiene que acercar porque el camino normal es la SOGNUD a mi parecer la SOGNUD que nos y el nuevo el 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 ¿Qué es lo que se trata de las ciudades? Sí, porque es muy importante. ¿Quias? ¿Quias? Sí, me escucho. Me ha pasado algunas horas, pero es importante. Yo creo que es importante decirlo todo. Porque los niños no saben. Los niños... Los niños... Si alguien llega a Israel y alguien llega y dice que yo soy de la sociedad, yo soy de la sociedad, yo soy de la sociedad, y eso es lo que tú dices. Pero escuchá, lo que él dijo es algo exacto. En el mundo hay solo dos cuerpos que están autorizados y que todos tienen que pasar por él para poder dar los criterios de la persona que es Zakkai Aliyah, o sea, que tiene la posibilidad, los parámetros para ser Aliyah. Uno es la Sohnut en el mundo en general, y en los países de la ex-Urs, que es donde yo trabajaba, que es Nativ. Nativ, Lishkata Kesher, es algo que existe en los países de la ex-Urs. Son los únicos dos cuerpos autorizados. O sea, que si vos sos de Yedidut o de Nefesh Benef, o lo que sea, también tenés que ir a pasar por la Sohnut para poder pedir el permiso al Ministerio del Interior de Israel de que esa persona haga al día. Entonces, ¿dónde entra? No, 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 no. O sea, está reforzando lo que dijo antes. Nosotros estamos reforzando a la Sohnut con más presupuestos, con más herramientas para que no haya duplicidades y que todas esas organizaciones que hacen un trabajo espectacular, al final de cuentas tienen que pasar por la Sohnut para que los papeles pasen y esa persona pueda ser Aliyah. Eso no a todo el mundo le queda claro y a veces surgen problemas. Por eso es un punto muy importante. No hay ningún deseo y ego para que se descarga en el otro. Y lo más importante es que el potencial de obtener el conocimiento, los temas los mejores, y por eso lo más importante es que el problema es que la sociedad de Israel le permitió a hacer esta actividad. Nosotros no queremos estar en competencia con nadie y es muy importante que los cuerpos que pueden llevar adelante y darle todas las herramientas a lo potencial lo pueda hacer y pueda darle la mejor información y todo lo que se debe para que pueda ser una Aliyah exitosa sin mezclar tanto tipo de presiones por todos lados. Antes de que se me olvide, hay un apunto importante. Shimon habla de Ulpanim, pero también el sistema israelí no está tan preparado para los Olim de México y de Latinoamérica. Hay varios grupos de Olim ya viviendo en Israel que piden cosas en español, que quieren entender, que quieren entender, por ejemplo, el sistema médico que estuviera en español hubiera ayuda. También lo ve eso ofic, lo ve como una posibilidad para ayudar a los Olim, el ayudarles a entenderse, a formar quehilos de Olim latinos en Israel. Es decir, que los Olimes que llegan a Israel vienen de Olim de Olim de México y no siempre es la mejor para los derechos de ellos. Por ejemplo, todos los que quieren convertir a un paciente, no tiene la acción correcta, luego se desvanez en Israel y se desvanez en Israel y se desvanez en el lugar de los que también no tienen. lo vequizur oveh arbet a ser batulat se mavrim itad 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 al aliyah pecan ken selika vegan gam gam zekas sehassi seman zekan ken kashub che che kailot mi mxico a yudin che vau mi mxico o drom america rotsim lasot kailot mi mela mis faradim be be israel zekas shuv zek kong kong kodu k Bü k k k k k k k k ¿Qué es lo que hicieron? Es muy importante lo que dice Shimon porque dice que hace dos años empezó con un pilot de preparar en forma profesional, especialmente en Argentina, a ingenieros y a médicos, y para los chicos del quinto y sexto del colegio, del liceo, también estar preparados para el psicométrico israelí en el caso de que vengan a esa edad. Y que eso es algo que se puede ampliar y llevar adelante. Y nosotros podemos hacer esto en todo el mundo. Nosotros sí entienden que debemos dar una decisión de la seguridad a quien quiere a la Israele, dar una decisión de la palabra, y tratar de crear un camino también para la investigación. Esa es la responsabilidad, es el esfuerzo, nosotros hacemos esto y también podemos agregar esto en los años que se entiende la importancia de preparar a los estudiantes. Tanto desde el punto de vista mental, como desde el punto de vista de la preparación profesional. Y se han dado presupuestos, se van a agrandar ahora los presupuestos y vamos a seguir agrandando las posibilidades para que lleguen a Israel lo más preparados posibles para conseguir trabajo. Tanto desde el punto de vista mental, como desde el punto de vista mental, como desde el punto de vista mental, Mediante Israel no es no se modela con la cahilía, pero si hay una cahilía que se metgevesse, nosotros nos vamos a ir en el punto de vista mental, pero nosotros no tenemos modelos que no tenemos modelos. ¿Betóxen Israel? ¿Mulco a todas las ciudades? ¿No? Pero él se ha preguntado... ¿Habéis ver en las ciudades en las ciudades en Israel? ¿Y si no? Como el calibre de los ciudadanos, como la齡a y la ukraina. ¿Tiene la oportunidad de ellos? Esa es un nivel personal ayudar en ese caso luego de que vinieron y que formaron eso es algo que se da en forma natural también con los franceses, también con los russos y se van a ver cantidades de olim, justamente de la vida, en el fondo, disculpé que hablé de la izquierda de la izquierda de la izquierda en el sentido de que los franceses son muy importantes en la izquierda porque por eso hay un poco de capacidad de política. No hicieron un partido de los Estados Unidos. Sí. Sí. Si tú conoces un grupo de Estados Unidos y querías que te gustan. Yo creo que tres de ellos. Una de México. Una de México. Una de Estados Unidos y portugueses. Ustedes están trabajando en la historia de todo, en la cláudidad. Ustedes están trabajando en esto. Y sobre esto. Usted puede que se puede hacerlo. Y yo voy a hacerlo. Debería. En el mundo de la agulación. En el mundo de la agulación. En el mundo de la agulación. Los niños sonidos increíbles. la sociedad, y ser parte de la sociedad no le gustan a la conversación con la mentalidad de las mismas que lleguen. Este es el mercado académico. Ya estamos trabajando sobre esto. Perdón, no te acercas. No hay problema. Esa es muy importante. Voy a dar a ti las personas que hayan en relación. Hablando al OPEC, regresando al OPEC de Simón y a todo esto. OPEC no es conocido en México. Por lo menos. No lo conocen. Nadie ha oído de OPEC. Nadie piensa en OPEC. En eso. Van a abrir en México cosas en OPEC. Vas a trabajar. ¿Cuál será la relación con la gente de la comunidad con el que quiera? Acercarse a las Ognud. Las Ognud los manda a OPEC. Ir con OPEC y preguntar. Trabajar solo con OPEC. ¿Cómo funcionará OPEC hacia las comunidades? ¿Cómo funciona el OPEC en México? 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 Eso lo va a saber. Pero no va a haber una competencia en la cual se crea una duplicidad entre los organismos. Porque en realidad lo que estás haciendo es dando dinero. El OPEC en este story es que nos abrimos los gafos que están en el el área. Si tú ves atrás, el ojo tiene la escena. La escena es muy bien. El objetivo de nosotros es que todos hacen cosas. Nuestro mandato es hacer que todos se muevan porque nosotros venimos desde el Estado de Israel y esos grupos son organismos independientes entonces los estamos en realidad ayudando a que lleven a cabo su mandato con nuestra ayuda Y una de las últimas preguntas sé que el hebreo es uno de los problemas por eso los Zulpan que lleguen mejor preparados pero la otra es la parte laboral llegar a trabajar en Israel o abrir un negocio hacerlo, OFEC colabora con eso a través de la Sognuto, a través de esto ayudará en México para que alguien quiera irse y abrir un negocio o encontrar trabajo que es donde muchos 2. Es decir, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí es llegando hasta el Ministerio de Economía para recibir hasta medio millón de shekel para poder también abrir un negocio, pero con todos los elementos y el acompañamiento que pueda tomar las mejores de las decisiones y no simplemente abrir por abrir, ¿verdad? O sea que lo grandioso de este programa es que el business plan comienza, por ejemplo en México, antes de hacer aliado, ya se sabe qué business plan va a hacer y cómo lo va a plantear en Israel, y entonces ya le van a poder decir si ese es un business plan que tiene efectividad o que hay que cambiarlo. Lo más importante es que cualquier área va a obtener la información de la verdadera información sin ninguna explicación y sin ninguna discusión y ninguna discusión, que va a obtener todo el conocimiento de la verdad para no construir hacia él las cifras que después de eso se despegue. Es muy importante que el candidato a hacer aliado no se le cuente en cuentos, que se le digan las cosas como son, que no lleve a las expectativas hasta el cielo y luego caiga porque la realidad no es exactamente lo que pensaba. Es importante que tengas claro cuál es la realidad. Es muy importante que la persona que venga, venga con las cosas claras, pero, o sea, por un lado, la persona que hace aliado es algo único, porque siente que Israel es su país, llega a su país cuando llega, aunque haya nacido en otro. Pero, por otro lado, el proceso no es un proceso fácil, es un proceso que tiene dificultades, que hay que sortearlas, y, bueno, dice que tiene como ejemplo que estás hablando ahora con Mati. Lo que no comentó, Mati, y me gustaría que lo comenté, comentó sobre el que quiere abrir un negocio y esto. ¿Qué pasa con el que busca trabajo? Trabajo. ¿Trabajo. Él me dice que tu instalas claro, sobre mi debería arríar mucho al que no quieres hacer frágil, sino al que no a la tra Regarde. Entonces, la trajera, lo que hacemos, cierra lo que hacemos, en la trajera, nosotros hacemos un par de noces. decidimos preparar a la traje hacia el reposo y la red, y tenemos un problema que todo el parado es Scoopo, y podemos adaptarlo a lo que podemos adaptar a lo que podemos adaptar a lo que tú, podemos adaptarlo a lo que podemos adaptarlo a la curiosidad en la trajeada de Israel o a cargo. O a lo que podemos adaptar a lo que podemos adaptar a los que nos va, ¿Qué es lo que nos hace? no hay que ver 50% de todo el mundo que hayan el tipo este y el otro y el otro es que el mesjero de la alcaldía y la clitada en los primeros años sí, es un ruso como un nuevo y donde se se empetece en el mesjero si se empoderan se empoderan muy importante lo que dice Jimón es que en la parte de Tazuka, o sea de buscar trabajo, se está haciendo una pequeña revolución que se ha empezado ya hace un par de años haciendo exposiciones con distintas compañías y con distintos grupos y cuerpos que buscan trabajo en Israel y se hacen en cada país, en Argentina ya he visto que se han hecho muy grandes y la gente va y cuando llega a Israel va directo a trabajar, pero es un proceso que él piensa que va a llevar dos años más para llegar a una situación en la cual el 50% de los Olimp que salgan de acá ya saben a dónde van a ir a trabajar o por lo menos tienen esa oportunidad y luego también se están empezando a desarrollar las herramientas para que en cada intendencia cada alcaldía que llega en Israel y lo le los que le quieren dar trabajo saben que llegó ahí y se le acercan a ofrecerle trabajo eso es algo que esos programas se están desarrollando también es muy importante que entre toda la gente que ofrece todo tipo de cosas para el OLE tienes que entender que en realidad la Sohnut tiene las herramientas para ofrecerle lo mejor que se puede dar para una persona con potencial de hacer aliá y que quiere llegar a Israel sabemos darle unas palabras buenas también a nuestros colegas pero defendemos lo nuestro bueno Shimon en el primer trimestre de 2022 pronta para actividad de los próximos cinco años o sea que creo firmemente que los primeros seis meses del año 2022 de forma personal voy a ir a todos los países de Latinoamérica, incluyendo por supuesto México, y ahí vamos a ver qué es lo que se puede hacer y nos vamos a sentar un café con Isaac y vamos a llevar las cosas adelante Y unos tacos te vamos a invitar acá, invitado a la casa también ¿Algo más que la gente quieras que la gente sepa sobre OFEC, sobre por qué hacer alía, sobre la alía en estos tiempos que ya se abrió más y más además ¿Qué es lo que la gente sepa en la ciudad de Israel es el hogar del amado y es el hogar del amado y es el hogar del hogar y nosotros en un poco, junto con todos los hogar que trabajan con nosotros, hacemos todo para que les ayuncie la información y el conocimiento el mejor Israel es el hogar de todos nosotros, el que yo me gero aquí es un gran pero también es un hogar de ustedes lo más importante es saber lo más importante es saber que Israel es la casa para todo el pueblo judío y nosotros lo que intentamos hacer es dar la mejor consultoría para todo aquel que se interesa por Aliyah y no dejar de lado de saber en un transporte de cada persona de que Israel es su casa y que no importa de donde venga cada uno aquí tiene su casa Gracias Mati Gracias Shimon Gracias Shimon Siempre va a estar contento de estar contigo